Pasaron décadas en que el Ministerio Público desapareció de estos territorios, de este municipio que es cabecera distrital y que tanta falta nos hacía para la buena impartición de justicia. Y no me importa que suban las estadísticas, sino lo importante será que se imparta justicia, como desafortunadamente por desidia, por distancia, por cuestiones en donde se hacían cansados los procesos judiciales, especialmente porque no estaban en este municipio, se dejaban de denunciar cosas que ustedes y yo sabemos pasan todos los días. Un compromiso de campaña hecho realidad. Esto es lo que más gusto me da, que finalmente la política se hace, no se dice. Y hoy, a menos de un año de estar al frente de este gobierno, le estamos cumpliendo a los cholutecas gracias al gran apoyo del gobierno del Estado, del gobierno de la Federación. Síguenos en el sitio y redes oficiales del gobierno de San Pedro Cholula.